Hoy es un día muy especial, se casan juntos, vamos a celebrar una boda hitana, una boda hitana, hoy se va a celebrar. Que bonito es que se casan dos y tadito, dos y tadito de bien, esta boda tan flamenca, hoy se rompe las camisas, hoy le canta a la novia que nady yady yady ya, que nady yady yady ya, que nady yady 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 ya. Nile міcanna, novia, ai, ai Por cosa saca su cay camp없olo, ai, ai Y deja als canas del gel, ai, ai Y le newborn cana, novia, ai, ai Por cosa saca su cay camp 목거든요, ai, ai Y deja als canas del gel. ai, ai Música ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!